4 de la mañana, ya entrega, saliendo de la perla, muchos la critican sin conocerla, calle como un cívico, inteligente como un tela, sonando con alguien que pueda comprenderla y no quiera cambiarla, solo quererla, ay, solo quererla, de la Ubi pa' la Inter, de la Inter pa' sagrado, equivocándose de amores en lo que llega al indicado, quiere quedarse en PR, no sé pa' ningún estado, pero todo se ha complicado, como si es el mujer, fuera un pecado, la demonia ha despertado. Ey, una guerrera, buena de alcohol, diferente al normalco, una buena beso y abrazo, una mala botellazo sin soltar el vaso, le gusta el pastor, leer tú y hacer celazo, pero de esa niña, solo queda un pedazo, se ha buscado un par de casa, pues no aguantarle chute a ningún payaso, ey, mírala como camina, lo que le falta es la trajima, cansada de ver propina y de lo que su familia opina, a por más horas, el gobierno la llama asesina, una diva campesina, chico, quédate en tu esquina, ey, y no pida rosa si no aguanta espina. Tengo que andar, me diga lo que tengo que hacer, si van a hablar conmigo, pero no van a poder, que diga lo que sea, sube y baja como la marea, me está tan lamentada y tan pareja, quiero a alguien que se atreva, que se atreva y me interesa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!